DJ Sin, selecta combinación Si vibras con Rue, reggae, raga mi combinación Harás que por tus venas corra reggae y danzón Cuando me das en escenario, sientes el turón Y din el centro de la pista quema como el sol Dance como el sol Dance como el sol Yeah, la selecta DJ Frickson, She's in Serious Dance como el sol locks Cultural Classical Radeal Cultural Classicalce Ladeal Cultural Classicals Buenas noches, ¿cómo se siente toda la gente acá? Eso es Invasiones Sonoras, aquí compartiendo en el barrio del Boulevard. Para todos, un saludo muy especial. En la Selector DJ Pre-Selector MC Conchirraga Majestic Silver and Gold. Let's get started. Invasiones Sonoras, aquí compartiendo en el barrio del Boulevard. En la Selector DJ Pre-Selector MC Conchirraga Majestic Silver and Gold. En la Selector DJ Pre-Selector MC Conchirraga Majestic Silver and Gold. En la Selector DJ Pre-Selector DJ Pre-Selector MC Conchirraga Majestic Silver and Gold. En la Selector DJ Pre-Selector DJ Pre-Selector DJ Pre-Selector Margibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!